¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año tras año todos tus hijos bailamos con el corazón Implorando tu bendición con fe y devoción Cada febrero aquí venimos, virgencita de anhelaria Cumpliendo nuestra promesa de llegar a total Sentimiento infernal que nace del corazón Cada paso con gran fervor demostramos nuestro amor Sentimiento infernal que nace del corazón Cada paso con gran fervor demostramos nuestro amor Te da volar desde el finquiancita Por permitirnos bailar Somos tus hijos de Azovini Tanto que nos venimos Te da volar desde el finquiancita Por permitirnos bailar Somos tus hijos los diablo robos Tanto que nos venimos Este es el cariño Te dañanar con arpa así Y planta pimenta camamani ¡No! 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 Año tras año Todos tus hijos bailamos con el corazón Implorando tu bendición con fe y devoción Cada febrero aquí venimos, virgencita de anhelaria Cumpliendo nuestra promesa de llegar a total Sentimiento infernal que nace del corazón Cada paso con gran fervor demostramos nuestro amor Sentimiento infernal que nace del corazón Cada paso con gran fervor demostramos nuestro amor Te da volar desde el finquiancita Por permitirnos bailar Somos tus hijos de Azovini Tanto que nos venimos Te da volar desde el finquiancita Por permitirnos bailar Somos tus hijos los diablo robos Tanto que nos venimos Te da volar desde el finquiancita Por permitirnos bailar desde el finquiancita Gracias.